El Estatuto Laboral Juvenil es el proyecto que el gobierno de Sebastián Piñera ha impulsado para fomentar el empleo juvenil formal y permitir una flexibilización laboral que permita compatibilizar los estudios de miles de estudiantes con su jornada de trabajo. Sin embargo, tanto trabajadores, dirigentes sindicales y académicos expertos en la materia han señalado que el Estatuto elimina derechos que están garantizados en el Código del Trabajo, como la indemnización por año de servicio y el fuero sindical. También genera horas de trabajo fragmentadas, suprime el descanso dominical, el pago de las horas extras y el de las licencias médicas. Es por esta razón que la Izquierda Libertaria de Osorno, a través de su vocero Esteban Fuentes, rechazaron esta medida del actual gobierno. Principalmente el Estatuto Laboral Juvenil que, bajo nuestro punto de vista, no hace más que precarizar la vida de los trabajadores jóvenes. Es un proyecto que el día de ayer se le ha levantado por décima séptima vez la suma de urgencias. Y nosotros consideramos que un proyecto que considera reducir la jornada laboral a 30 horas para los jóvenes, que considera en este caso que un trabajador joven que tenga licencia médica solamente va a poder ausentarse y no se le van a hacer en este caso remunerados los días de trabajo que faltan. Un estatuto, digamos, que también va en contra de las mujeres, en este caso que elimina la indemnización en este caso o la licencia en este caso de pre y post natal, consideramos que es un retroceso. Agregó que como jóvenes se suman a las demandas de la oposición, ya que este tipo de Estatuto Laboral Juvenil solo beneficia al sector empresarial. Como Izquierda Libertaria no estamos haciendo más que sumarnos al llamado a la oposición para poder ir en contra de estas medidas, como les decía anteriormente, que van simplemente a precarizar cada vez más la vida de los trabajadores y las trabajadoras de Chile y claramente van en beneficio de las grandes empresas, por lo tanto nosotros vamos a estar como Izquierda Libertaria y como Frente Amplio siempre abiertos a dialogar como oposición, toda vez que este diálogo sea siempre orientado a, en este caso, a ir en contra de este sistema que por muchos años nos ha mantenido a nosotros la clase trabajadora en la miseria absoluta. Concentraciones en contra del Estatuto Juvenil, una carta firmada por más de 500 personas y organizaciones dirigidas a la moneda y a los senadores para que rechacen y retiren el proyecto de ley. Estas iniciativas han logrado detener en primera medida el avance de este proyecto, pero mientras siga en el Congreso, los esfuerzos no se detendrán para evitar la legislación de esta política, afirmaron.